Periodistas enojados destrozan a River y consideran un papelón histórico la derrota contra Deportivo Riestra. Yo creo, como dijo De Michelis, coincido con el técnico de River, de los peores papelones de la historia moderna de la institución de Núñez, que en el club empezaron a tirar algunos panfletos, seguramente bancados por la política, seguramente por la interna dirigencial, que hoy está sufriendo la dirigencia de River, pero sobre todo por el hincha genuino y por el socio, que no aguanta más al técnico, que no está conforme con cada uno de los cambios, con los caprichos, con el equipo que pone más allá de los jugadores, que no pueden ser parte. Hoy la realidad es que sacando a Armani y a Borja, después pudo contar absolutamente con todo el plantel, y la realidad pasa porque Riestra, un equipo humilde, seguramente muchos de ustedes al cual le tienen bronca, seguramente ustedes estaban esperando hoy un penal dudoso, como para decir que River perdió frente al equipo de Stinfald y demás, y el penal fue penal ya sobre el minuto 90, y River vuelve a pasar un papelón histórico, igual que frente a Temperley, igual que frente a Boca. Un segundo tiempo vergonzoso de River, avivate de Michelis, que nadie te quiere echar, trabaja para que tu equipo aprenda a jugar de visitante. ¿Quién le va a pegar? ¿Venegas? Sí, al 32. Para asegurar la victoria para el equipo con 5 minutos de descuento para el equipo de logro Fabiani. Un equipo inocente, River de visitante, vaya donde vaya. Juega en la esquina de mi casa y pierde. Tomando carrera Venegas. La carrera de Venegas para marcar el segundo gol para el equipo de... El logro Fabiani va a Venegas. Ayer, Juancito querido, te mando un abrazo, papelón. Contanos puertas adentro, cómo repercute en algo que inevitablemente no se va a poder cambiar en el próximo fin de semana. Sí, o quizás, Dani, abrazo para todos. La buena noticia es que se viene el receso para cambiar. Y la realidad es que hoy River hubiese sido, hubiese tenido un peor fin de semana entrante si dentro de 7 días tenía que dar la cara en el Monumental después de lo que fue otra vez un partido de los peores del ciclo. Pero lo venimos diciendo y contando permanentemente. Así que, en definitiva, ahora lo único que tiene a favor este proceso en general que incluye jugadores, cuerpo técnico y dirigentes es que hay tiempo. No, me da que si no es del 100% voy a pegar en el palo. Me volvió el dolor de la hernia de disco, no dormí, estoy fastidiosísimo, tengo una calentura terrible. Y dolor, tristeza, angustia, un montón de sentimientos horrendos que nos dejó River ayer a la mayoría de los hinchas. Los que están del otro lado y siguen el canal hace tiempo saben que soy un tipo que banca a los técnicos, sobre todo si salieron del club. Lo hemos hecho con Demichelis, pese a que muchos nos criticaban, pero desde ya más o menos marzo, abril, después de algunas cuestiones que fueron pasando, se soportó lo de la filtración del off, se soportó la derrota con el equipo de la Ribera, se soporta lo de Temperley, pero ya desde hace un tiempo, incluso previo a la derrota con el equipo de la Ribera, dijimos en varios vivos y lo fuimos charlando que creíamos que ya esto no se revertía, que había algo que vos decís, ya está, no la revierte. Y me da pena, me da tristeza, porque Demichelis es un buen tipo, posiblemente sea un muy buen técnico. Hoy, hoy en River es un tipo que para mí todavía está aprendiendo. Pero, hasta para declarar tiene problemas. ¿Cómo vas a decir, Micho, al final del partido, te voy a leer el textual, el dolor que genera esta derrota nos va a hacer irnos de vacaciones con ganas de volver? O sea, un montón de problemas tiene esa oración. Usar la palabra vacaciones en este momento es, ¡Uy, eso! Irnos al receso, este parate nos va a hacer ir y volver con más ganas. ¿De dónde las ganas? Unos 40 años, ese es el de Gallardo, de 8 años. El resto, todos duraron un año y medio, un año, un poquito menos, un poquito más. Pero ahí, todos. Y este ya lleva un año y medio. Y este metió 3 papelones en un mes, el entrenador. Porque lo de Tempori fue un papelón, porque lo de Boca por la forma fue un papelón, porque se lo llevó puesto, y lo de hoy es un papelonazo de eso que vos decís, dale. En serio. Ayer Santiago Ruso me bromeó. Estás, estoy cansado, decepcionado, caliente. Estoy verdaderamente devastado después de ver este River que necesita sí o sí este parate. Nosotros necesitamos este parate físicamente, mentalmente. Y no estoy hablando de nosotros desde mi lugar como relator de Sintonía Monumental, desde mi lugar como conductor de Sintonía Monumental La Tira, sino desde mi lugar como River Platense. Están regalando el prestigio de River. Me tienen podrido. Me tienen cansado. La verdad es que me tienen, pero verdaderamente saturado ya. Y creo que no soy yo solo, sino son todos los hinchas de River que están de la misma manera. No podés perder frente a Riestra, sino no se entiende la diferencia económica que hay entre un plantel y el otro. Si no están yendo para atrás, no pueden ser tan malos. Tienen que empezar a ser honestos con ustedes mismos y decir, no estamos a la altura, nos vamos de River. No podemos seguir sacándole plata al club. Y la realidad es que los únicos que verdaderamente estamos padeciendo en este momento somos los hinchas. ¿Por qué? Porque a Brito nadie lo vio en ninguna tribuna previo al 2013. Nadie puede aseverar que lo vio en alguna tribuna a Brito previo al 2013. Lo mismo con Rodolfo Donofrio. Nadie en una popular se lo cruzó a Matías Patañán. Nadie en un viaje al interior del país se lo cruzó a Matías Patañán. Nadie en alguna tribuna en el exterior del país acompañando a River se lo cruzó a Matías Patañán. No hay nadie que pueda aseverar esto. A Estefano Dante Cocha de Carlo, a Ignacio Villarruel, a todos los dirigentes de River que están manejando el club futurísticamente hablando para la mierda. Y no solamente futurísticamente hablando sino también con respecto a la... Para mí fue una de las derrotas contra equipos de primera más dolorosas de la historia de River. Tírenme otros nombres. No sé, no recuerdo otras derrotas en primera. Muchos me dirán Belgrano. Sí, pero Belgrano era una final para no irse abajo. Algún con el equipo de la Rivera y es una final. Finales, son partidos clásicos. Estoy hablando es deportivo riestra, gente. Que tenía jugadores que estaban casi en el mismo peso que Fabián y sin ofender y cada uno que tenga el cuerpo que quiera. Lo dije ayer en el vivo. Le ganaban en velocidad. ¿Cómo llegamos al punto en el que González Pires termina siendo el capitán de River? No lo puedo creer. No lo puedo creer cuando ya todos sabemos lo que González Pires te puede quitar. Porque dar no te da nada, pero sí quitar en un partido. Ganar todos, ¿eh? Che, la verdad que Michelis cómo va a perder River contra Riestra y cómo va a perder River bien contra Riestra porque pateó tres veces al arco River hoy. Ahora todos van a empezar con, no, mirá, che, qué mal River, ¿eh? No juega nada. Pero de local gana, ¿eh? Y de visitante no. Che, al final River tanto plantel no tiene porque Borja se fue a Colombia y no tiene quien juegue de nueve. Ni el más fanático de Boca hubiera hecho lo que hizo esta dirigencia de River para este primer semestre. El equipo conducido por Martín de Michelis está en el ojo de las críticas luego de meter varios papelones de manera consecutiva. Esta vez sufrió una derrota sorprendente frente al Deportivo Riestra conducido por el exjugador del millonario Oro Fabiani. Es por esto que el mundo del periodismo salió a criticar duramente al club de Núñez tildando esta derrota como un papelón histórico. Además en algunos casos se dijo que Martín de Michelis debería dejar su cargo ya que los jugadores no se lo bancan más y va a ser difícil que pueda remontar este duro momento. Como te mostramos en los fragmentos que recopilamos de los diferentes medios periodistas hinchas de River como lo son Hernán de Fútbol y Menudencia y el Tano Santarciero Juan Cortés y Lito Costafebre se mostraron muy dolidos y molestos con este momento que está pasando River y después tenemos periodistas neutros que suelen reaccionar los momentos de River como lo son Pablo Carrosa Falavio Ázaro entre otros que salieron a pegarle a De Michelis y muchos de los jugadores que conforman su plantel. Gente si les gusta el contenido que les estamos trayendo déjenos un like suscríbanse en el canal y comenten debajo. Gente si les gustó el video déjenos un like suscríbase al canal active la campanita y comenten debajo hasta el próximo video